Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. En estos días, los estudiantes disfrutan de vacaciones semestrales. Es bueno, después del esfuerzo intelectual que implica prepararse para adelantar los cursos del colegio o la universidad, disfrutar de unos días de descanso y tener un espacio para el reposo. Pero ojalá ese tiempo sirva para conocer el país, para visitar lugares que no nos son familiares, o para leer unos buenos libros. También es posible ejercitar el cuerpo con ejercicios físicos que den salud o con trabajos en el campo u otras faenas que posibiliten aprender a trabajar. Pero a lo largo de todas las vacaciones no olvidemos conocer, amar y servir a Dios. Él es el dueño absoluto del tiempo. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!